Elementos del escuadrón motorizado de Zapopan lograron la detención de un sujeto que traía consigo un arma de fuego por calles de la zona bancaria y comercial de Colinas de las Águilas. Los hechos ocurrieron al momento en que uniformados que realizaban su recorrido de vigilancia sobre los cruces de Tabachines y Río Apozolco avistaron a un masculino a bordo de una motocicleta itálica en color azul, que al percatarse de la presencia de los oficiales mostró una actitud inusual intentando darse la huida, por lo que se le interceptó sobre el cruce referido. Tras su registro preventivo correspondiente, al masculino de 26 años de edad le fue localizado un arma de fuego calibre 7.65 abastecida con seis cartuchos útiles.